¿Qué es, pero mucho gusto? Es una fiesta. Es la fiesta de la comida peruana, entienden. Todos los que les gusta la gastronomía nos encontramos acá, disfrutamos y estamos alegres de estar presentes. Es la oportunidad que tenemos de dar a conocer nuestros productos que se están perdiendo, que se están olvidando. Permite que las diferentes regiones puedan exponer todo lo que es respecto a la gastronomía de cada región. Al final rescatamos la esencia de la familia. Es la receta de la abuela, que lo transmitió a través de mi mamá y mi tía y ella nos fue transmitiendo a nosotros. Es toda una aventura, cada edición de Perú, mucho gusto, porque nos movemos de un lugar a otro, pero con mucha alegría, con muchas ganas de querer no solamente mostrar nuestra cocina, sino aprender del lugar a donde vamos. Venir acá a Lima y dar a mostrar nuestro producto y que la gente lo acepte. Que la gente que se vaya con un gracias, con una sonrisa, esa es nuestra mayor satisfacción. Es algo inolvidable. Perú, mucho gusto. Es la casa de la gastronomía peruana. Siempre es motivación para quien hace tanto esfuerzo en este rubro que es tan exigente, pero tan lucrativo emocionalmente. Esperamos que haya muchas más ediciones, ya que esto también nos apoya a crecer empresarialmente. Felicito a PROM Perú por el esfuerzo que está haciendo para que nuestra identidad gastronómica cale profundamente en todos los peruanos. Ha sido muy bonito el tema de los reconocimientos. Hemos logrado que Perú se vea como un Perú que tiene una gastronomía única y también para saber que este Perú es un Perú en donde puedes tener las experiencias culinarias más maravillosas. Dicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú